Música Regresamos con la hora clave, recordamos que pueden enviar sus preguntas, también sus comentarios a la etiqueta numeral hora clave. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, Dona Rivas, madre comprometida con el programa de integración en representación de Madres de Jimbedín. Pero vamos a hablar sobre este tema tan interesante, bienvenida. Gracias, un honor estar con ustedes. No, y Dona además tiene muchísimo mérito porque es una persona que, ella dice que no es médico, que ella no es especialista, que ella no sabe eso. Pero cuando habla, habla del tema del autismo con más conocimiento yo creo que cualquiera de los especialistas. Dona, tú tienes dos hijos que están en esa condición. Así es. Tú nos puedes contar cómo es llevar eso. Bueno, Maki, quizás hay una disyuntiva que se ve en la calle que te lo pregunta, ¿qué significa ser mamá de dos niños con diversidad funcional? No es difícil, es simple y llanamente ser mamá, entender que hay un compromiso emocional, entender de que simple y llanamente son niños que necesitan amor, que necesitan atención y simple y llanamente tener una vida un poco más estructurada. Sí, es cierto, que tenemos que ser mamás capacitadas, que tenemos que ser mamás aprendidas, mamás que de una u otra manera necesitamos de una formación. Sí, es cierto, pero es vivir simple y llanamente con niños, con niños que necesitan de una atención muy específica. Y eso aparte de tu formación y tu preparación profesional, pues yo también entendía que tú eres una persona muy competente en tu oficio, ¿no? Sí. Que no tiene nada que ver con la medicina. Que no tiene nada que ver con la medicina, exactamente, por eso te digo. Sí, yo le comentaba en algún momento, antes de entrar al programa, de que yo tomé la visión de ser madre como un proyecto, en aras de la estructura, en aras de entender que se necesita tener normas, procesos para poderlo hacer. Y dijiste algo muy bonito, que para ti no era un problema, sino un reto. Así es, ser mamá de ellos dos no es un problema, es una solución, ¿no? Es entender que es automodelo. Venimos de una sociedad donde, bueno, nos crían para sentarnos debidamente en la mesa, que nos dicen siéntate, es hora de comer y simple y llanamente nos sentamos, tomamos los cubiertos y nos llevamos la comida a la boca. Estos niñitos simple y llanamente necesitan de quizás dos o tres órdenes o dos o tres menciones para hacer esto. Pero con el tiempo, ellos lo pasan a hacer de manera automática. No es difícil, es simple y llanamente otro modelo, otro modelo de crianza, otro modelo de familia, que podemos ser felices y somos felices. Nuestros hijos no son un problema, nuestros hijos nos dan cada día una satisfacción enorme. Ahora, dona, hay una, es cierto que muchos de estos niños pueden ir a colegios normales, llevar su vida muy normal, etcétera, etcétera. Pero, ¿están esos colegios, esos profesores, esos grupos de maestros preparados para lidiar con este tipo de niños? Ahí dijiste una palabra que es tremenda y a nosotras las mamás especiales, porque nosotras nos consideramos mamás especiales, el tema, el punto de lidiar. Lidiar en el sentido de manejarse, como debe ser. Así es, ¿no? El tema es, no, no están preparados. Yo he contado con suerte, yo debo decir que yo soy una mamá afortunada porque me he encontrado con una red de apoyo muy grande, como es el caso justamente de Inmedin, que es una organización que tiene la capacidad y tiene la estructura de prepararnos como familia, de prepararnos como madres, de entender, de permitirnos crecer y entender cómo es esa diversidad funcional de nuestros niños. Y en el caso particular de los colegios, yo no considero que sea un tema de que el maestro no tenga la posibilidad o la disposición. Es que no están debidamente formados, dentro de las carreras no existe el componente para atender estas necesidades especiales, estas adaptaciones curriculares que como tal deben darse para un modelo de aprendizaje distinto, una diversidad funcional. Y se puede integrar perfectamente con el pensum normal. Así es, fíjate, algo bien interesante, y esto es una de las experiencias que yo creo que ha sido más grata de compartir con la gente de Inmedin, de manera estructurada con el colegio, y es definitivamente el hecho de poder integrarnos, de poder entender de que la formación de estos niños, igual como las otras, no es solamente que el colegio se encargue, es que definitivamente debe haber un involucramiento por parte de los papás. Debe existir esa retroalimentación de lo que se hace en terapia, lo que se hace en el colegio, y lo que se hace en casa, y que todo ello sea cíclico. Entonces, ¿qué pasa con estos profesores? Insisto, no existe el componente de estas diversidades funcionales que le permitan hacer las adaptaciones curriculares. Mi hijo... ¿Y hay experiencias en otros países donde sí se atiende ese tema? Muy ricas, muy ricas. Creo que en Venezuela se están haciendo esfuerzos importantes, Inmedin es una organización que cuenta no solamente con los recursos, sino que ya se tiene la experiencia. Ojalá pudiésemos orquestar, no solamente con los colegios, tonas privadas, sino que podamos ir con las organizaciones gubernamentales y hacerle entender que estas personas definitivamente tienen un valor inmenso, que por el hecho de tener una diversidad funcional, no una discapacidad... Eso es importante subrayarlo, ¿no? Sí, porque eso es importante que te detengas un poco en eso, ¿no? Sí, es esa explicación porque suele confundirse el asunto. Y no solamente ese término, el hecho es también que dicen que los niñitos enfermos... Así que no es una enfermedad, exacto. No, no es una enfermedad, es una condición, y yo siempre, cada vez que me preguntan, me dicen, caramba, pero es que tu niño es un niño enfermo. Yo le digo, no, mi hijo no es un niño enfermo. Mi niño simple y llanamente es un niño con una diversidad funcional, una manera de pensar distinto, y lo comparo mucho, y aquí piso un poco el terreno de lo que me dedico, es simple y llanamente que tiene un sistema operativo distinto. De repente el sistema operativo de usted es iOS, el del señor Manuel Felipe es Windows, pero el mío es Android. Entonces simple y llanamente se trata de eso, de entender que estos niños vienen con un sistema operativo distinto. Y se manejan con otros códigos a lo mejor. Y tú tienes que entender los tiempos de ellos, tal vez, sus reacciones, que no son exactamente... Y la necesidad de convivir con esa realidad. Así es, porque ese es otro tema, el tema de la integración social. Mucho pasa de que en los colegios tampoco nos dedicamos, o se dedican a que los niños aprendan. No vamos a aprender las vocales, A, I, U, pero no se dedican a entender que el niño debe ser una persona integral, una persona con roce social, una persona que sepa coexistir en esta sociedad tan compleja, no solo en Venezuela, sino en el mundo, que sean personas del mundo. Entonces es importante trabajar en eso, que la familia entienda de que si hay una relación emocional, una relación de compromiso, tiene que haber la posibilidad de darle cabida a este niño en todos nuestros espacios. Y mucho pasa que entonces, oye, no me invites al niñito tal, porque es que este niñito es problemático. Dale la oportunidad, dale la cabida. Y una de las cosas que yo he contado mucho en el colegio es que justamente le han dado cabida. Le han dado cabida a Víctor, le han dado cabida a su manera de pensar, a su manera de ser. Ese es tu hijo menor. Sí, así es. Y le han dado la posibilidad de integrarse socialmente. Y es un niño que hoy en día, después de ya tener cinco años con Imbedín, mejor dicho, voy a hacer una corrección. No es que Víctor está en Imbedín, es que toda la familia está en Imbedín. Claro. Y nos han ayudado a crecer como personas. Yo le debo mucho a mi hijo, yo le debo el hecho de ser quien soy hoy en día, el hecho de entender que soy una mamá especial y que definitivamente, pues, vino a darme un giro a la vida, aun cuando, pues, él llegó a mi vida de manera muy sorpresiva. Qué maravilla. Qué maravilla que lo veas así, porque además, eso no solamente... De manera muy positiva, ¿no? Es muy positivo y es lo que... Y además realista y realista, ¿no? Claro. Ahora mira, hay un tema aquí que tampoco debemos dar por fuera, que es un proyecto que tienen con las universidades, ¿no? Así es. Porque no nos cuentas acerca de eso. Le cuento. Estamos trabajando en una, hasta ahora es una iniciativa que justamente, pues, yo estoy en los dos umbrales, en el umbral del pequeñito, que está en preescolar primaria y tengo a la grande que justamente está en esa transición de ir a la universidad y justamente me encontré con que muchos de estos muchachos con diversidad funcional, no hablemos solamente de autismo, hablemos de que hay muchachos con down, hablemos de que hay muchachos con retardo, con parálisis, que tienen otras capacidades. Entonces, hay como un muro, hay como un escalón de que hasta aquí puedo llegar, hasta aquí mi muchacho puede llegar. Pero esa no es la realidad. Estos son muchachos que tienen altísimas capacidades de desarrollarse intelectualmente, que de repente lo pueden hacer de otra manera, es cierto, sin embargo, pues, tienen la posibilidad. Pero nos encontramos nuevamente con ese, caramba, con ese cambio de entender que estos muchachos necesitan las adaptaciones curriculares. Y por eso, justamente, de la mano con Inbeding, estamos haciendo un encercamiento muy importante y esperamos que podamos llevarlo adelante. Y es darle cabida a estos muchachos en la universidad, en España. Esto es muy común, de que muchachos con diversidad funcional puedan tener una carrera, puedan ser profesionales. Pero, perdón, pero yo sé de casos... Pero en Venezuela también, ¿no? Así es. Y sé de casos de personas autistas que no solamente han llegado a ser muy buenos profesionales, sino que han llegado a hacer cargos políticos y académicos muy importantes en muchos países. Sí, así es. Sin embargo, tenemos los niveles de autismo, los niveles de compromiso que se pueden tener en las distintas gamas de diversidad funcional. Son muchos, son variadísimos. Entonces, suele pasar de que entonces tenemos un muchacho que cognoscitivamente pueda tener todos los valores, pueda tener todas las capacidades y todas las disposiciones de estudiar, pero como tiene retardo de lenguaje, entonces, o hasta simple y llanamente habla con ritmos, gago, entonces ese muchacho de una u otra manera no puede integrarse y llega a un punto donde definitivamente el muchacho se siente aislado y donde inclusive hasta las mismas mamás le ponen techo a sus hijos, porque no existe la facilidad para estos muchachos de integrarse de forma natural si no se hacen las adaptaciones curriculares. Hay un mensaje de Aníbal J. Gómez, dice, solo como curiosidad, hay casos de autismo en Venezuela como el de Jacot Barnett. Mire, la diversidad del autismo es muy, sin ánimos de, digamos, de irme hacia el área de un especialista, no existe una persona con autismo igual a la otra y la diversidad es, la gama es muy alta. Imagino que los grados también. Y los grados son muy altos, inclusive hay casos. Porque tú piensas en autismo y piensas en personas heladas, pero realmente no son todos así. No, no son todos así. Se integran y llegan a tener una vida bastante... Así es, y hay un mito que también dice que todas las personas con autismo son genios. Sí, pues hay un índice interesante de muchachos que tienen capacidades altísimas desde el punto de vista intelectual, pero socialmente no pueden integrarse de la misma manera. Por eso es que decimos que no existe una persona con autismo igual a la otra. Sin embargo, sí existe una diversidad en cuanto al autismo altísimo. Claro. Altísimo. Bueno, mira, ahora te agradecemos mucho haber estado aquí. Lamentablemente, se nos ha pasado así. Gracias, gracias. Muy pertinente, muy interesante. Y te felicito además por tu actitud, porque realmente yo creo que es un ejemplo para muchas que... Bueno, debe haber muchas por ahí que ven que están un poco sin saber qué hacer, ¿no? Pero es bueno tu testimonio por esta razón. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa y regresamos.